Sara, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por venir, por estar aquí a las 11 de la mañana, no sé la hora que es. Podéis estar en casa haciendo otras cosas y estáis aquí a escuchar a este loco con sus aventuras y desventuras que os voy a explicar. Cosas personales también os voy a explicar. Gracias al ayuntamiento también. También, desde aquí, como esto luego sale por internet, aquí con MJ y con Fede, a todos mis hermanos alquimistas que de corazón se dedican a este noble arte llamado Sagrada Ciencia, Arte Real, el objetivo máximo al que aspira un ser humano. Eso es lo que dicen los sagrados textos antiguos. De eso hablaremos un poco también. Y desde aquí también le envío un abrazo muy fuerte a mi esposa que está pasando problemas de salud. Paqui, te envío un gran beso, un gran abrazo y la energía de la sal. Gracias. Eso llega al corazón porque luego se lo pasaré a mi esposa y se va a animar muchísimo. Fijaros, como me dijo Sara, habla cosas de Toledo y esas cosas. Bueno, en la Catedral de Toledo tenéis a este personaje. Si lo conocéis, el señor Alfonso Carrillo de Acuña, 37 años, fue arzobispo. Nació en 1410 y entre mil, ahí está la fecha, 37 años arzobispo. Un arzobispo es un cargo muy alto. Los arzobispos, su casa es la Catedral. Y el arzobispo es un pelín más alto que el obispo. Después vienen los cardenales y luego ya viene el papa. Pues este colega, hermano alquimista, claro, la Catedral estaba en Toledo, pero en su palacio episcopal, que lo tenía en Alcalá de Henares, tenía un equipo de alquimistas trabajando para él. Tenía, vamos, libracos a punta pala, tenía su gabinete alquímico y ¿qué buscaba? Buscaba la piedra filosofal. ¿Por qué? Porque en esa época, estamos en el siglo XV, se tenía por cierto que la piedra filosofal existía. Más o menos tenéis una idea de lo que es la piedra filosofal, ¿no? Ahora lo veremos. Si soy capaz de darle al botón y avanzar la diapositiva. ¿Cuál es? ¿Esta no es? ¿Cuál es? ¿Arriba? Ya me he perdido. Uy, la que he liado. Madre. Y además, como sin gafas no veo, ya con esto ya vamos mal. ¡Pocorro! Bueno, ahora para adelante. Y no tira. No tira. Ahora tira. Bueno, ¿qué es eso de la piedra filosofal? La piedra filosofal, según los antiguos, luego lo veréis, es un pedrusco. ¿Cómo es la piedra? Pues un pedrusco. Y luego veréis cómo era, cómo dicen que era. Pero lo más importante de esta piedra, de este pedrusco que se elaboraba con las manos y con una sabiduría oculta, solamente para iniciados, tenía unas propiedades extraordinarias, decían, desde antiguo, desde hace miles de años, más de dos mil años, que se sabe de que se hablaba ya de la piedra filosofal. Y una de las virtudes era la riqueza. ¿Por qué? Porque era capaz, decían, de transmutar los metales inobles en metales nobles. Por ejemplo, el plomo o el mercurio eran capaces, decían ellos, de convertirlo en oro, de la mayoría, ¿no? Salud. Decían que además de hacer esta transmutación metálica, que luego hablaremos de lo que es una transmutación, la salud, prevenía de las enfermedades, te daba una salud de hierro, te daba una longevidad tremenda. ¿O qué? Todos querríamos esto, ¿no? Riqueza, salud y encima sabiduría. ¿Por qué? Porque para llegar a la elaboración de la piedra filosofal era necesario tener un conocimiento iniciático. Y eso quiere decir conocimiento únicamente reservado a iniciados, no para todo el mundo. Seguimos y esto funciona. No sé por qué le cuesta, de pasar. Ahora tira para atrás. O sea que tiene que ser este. Si es este, hombre, ahora sí, ¿no? Fijaros, se van más allá. Dice, no, no, no solamente es capaz de transmutar los metales o de dar salud o de dar conocimiento, ¿no? Decían, fijaros, os he buscado este texto del siglo XVIII, concordancia, mito, físico, cábalo, hermética. Es decir, una fusión de lo que dice la mitología, de mensajes ocultos, de lo que dice la física, que la física era la naturaleza, conocimientos naturales. Los antiguos alquimistas nunca se llamaron alquimistas, se llamaron filósofos, filósofos naturales, amantes del saber, amantes del conocimiento, pero de un conocimiento oculto, no accesible a todo el mundo. Cábala y hermetismo. Se unían ahí una serie de conocimientos para, de alguna manera, mostrar, de una manera velada, cómo se podía elaborar esa piedra filosofal. Y ese texto dice, esta quinta esencia, es decir, lo más puro de una sustancia, de una esencia, ¿no? Fortalece nuestra alma. Luego hay que conocer, primero, hay que estar convencido, tener fe, de que el alma existe. Si no tenemos esa convención de que el alma existe, eso ya no sirve para nada, ¿no? La despierta, dice, la despierta, despierta el alma. El adepto, adepto, es el nombre que los alquimistas damos a las personas que han encontrado la piedra filosofal. Viene del latín adeptus, que tiene una acepción que significa el que ha conseguido. En este caso, el que ha conseguido la piedra filosofal. El adepto, o sea, que ha conseguido la piedra, se convierte en un alma despierta. En una superinteligencia envuelta en un cuerpo terrestre al que sostiene. ¿Hablamos del alma? ¿Has hablado del alma? Es el hang, la llave de la vida. ¿Y cuál es la llave de la vida? Cuando nosotros hablamos de un cuerpo animado, ¿de qué estamos hablando? Un cuerpo activo, ¿verdad? Cuando hablamos de un cuerpo inanimado, ¿de qué hablamos? Alma, el latín, en catalán es ánima. El latín es ánima. Un cuerpo animado es el cuerpo que está vivo, es el cuerpo que tiene alma. Un cuerpo inanimado es un cuerpo que está muerto. En ninguna tradición se concibe que ninguno, nada de los tres reinos de la naturaleza, no tenga alma. Todos los reinos de la naturaleza, según la filosofía hermética, la filosofía de los alquimistas, tiene alma. El alma, la energía, sustenta la materia. La materia sin energía no es nada. Hoy en día la ciencia ya lo ha certificado. Los antiguos entendían esto de una manera como deciros, por ejemplo, antes hablábamos del concepto de Dios con Luis Débora, que lo tengo allí abajo, ¿no? Claro, no se puede definir Dios porque es algo que nuestra mente finita no puede definir. Pero los antiguos, por ejemplo Plotino, intentó hacer una comparación de cómo podía ser Dios, ¿no? Con algo humano que nosotros pudiéramos conocer y decía, mira el sol, ¿verdad? El sol, ¿qué es? Fuente de luz, fuente de vida. Los rayos que emana la luz, que emana el sol, no deja de ser el sol, ¿verdad que sí? Pues él entendía, o los antiguos filósofos entendían que existe algo, una superinteligencia, el gran arquitecto que llaman los masones, por ejemplo, ¿no? Que está expandiéndose continuamente. Pero esa energía no es medible, no es mesurable y sin embargo sustenta la materia. Ha sido curioso cuando comentabas, ¿no? Lo de la llave de la vida, ese Han que entra aquí por la nariz como médico. Cuando nace un chaval, ¿qué hacía? No sé si se hace ahora, pero ¿qué se hacía antes? O sea, darle el cachete en el culo para que… ¿verdad que sí? Y había médicos que cuando el niño no despertaba, le pegaban una insuflada para llenar sus pulmones. ¿Para qué? Para que le entre el aliento, para que le entre la vida. El alma es la vida, es la llave de la vida. Llave de la vida porque si no hay alma, no hay nada. La materia sin energía no es nada. Es que la materia es energía. Y hoy en día lo sabemos. Cuando cogemos un microscopio de esos superpotentes, estamos viendo que lo que hay ahí son átomos. ¿Verdad? Y encima lo que vemos no es nada. No es nada. Porque la mayor parte de lo que existe en el universo no sabemos ni lo que es. Energía oscura, materia oscura, pero está, existe. Sabemos que existe. ¿Qué hay ahí? No sabemos. Sabemos que los electrones, ahora mismo nosotros estamos teniendo una unión. Aunque no lo sepamos. Si yo como conferenciante, como has conseguido tú, Miguel Ángel, consigues que se preste una atención y que haya una comunión, comunión, común, unión con todos vosotros, mis electrones y vuestros electrones van a ir saltando. Eso está demostrado. Demostrado con parejas que se quieren mucho. Y se ve como los electrones saltan. Los electrones se van. No sabemos dónde van. O vienen. Aparecen en el mundo físico y no sabemos de dónde vienen. Porque hay una base, hay una sustancia que nosotros desconocemos todavía. Algún día supongo que lo encontraremos. Por tanto, hay que partir de la base que el filósofo alquimista tiene pleno convencimiento de la existencia del alma y que lo que busca el alquimista es lo que busca el místico. El místico busca despertar. Busca conectar con su alma y trascender. La trascendencia. Superar el mundo de la materia. Y eso es lo que busca el alquimista. Hay gente que medita, se pone a meditar. Hay gente que practica pranayamas, ejercicio respiratorio, para llenarse de la energía oculta que está en todos los sitios y que lo traspasa todo. Y los antiguos alquimistas querían acumular ese prana. Se llama ki, se llama chi, se llama prana, se llama espíritu santo, se llama tantos nombres. Entonces, fijaros, acumularlo en una sustancia física que el alquimista se toma poco a poco, porque si se lo toma muy a menudo la pringa, es así, lo dicen, muy poquito, para que poco a poco se vaya como desintoxicando y vaya adquiriendo esa superinteligencia, ese alma despierta, es decir, la iluminación, en definitiva. Ese es el verdadero objetivo del alquimista, iluminarse, trascender a la materia, despertar, desapegarse, en el sentido de perder el ego y convertirse en otra cosa. Vaya. Bueno, yo me estoy liando con esto, pero una cosa, ahora es el otro botón. Pero no os lo perdáis, que ahora es el derecho, antes le daba al izquierdo. Pero liado, pero que me ha cambiado. No sé, los magos por ahí. Bueno, fijaros, lo que nos dicen los antiguos alquimistas, filósofos alquimistas, cuando alguien toma esa sustancia, alguien lo dibujó. Está en un libro, Cabala Mineralis, del siglo XVIII, de Simeón, me encanta que era un cabalista. Ahí veis una persona viejecita, la veis a la izquierda, se toma la sustancia, empieza a tener unos sudores del XV, y al final, pues el buen jovencito, y veis ahí angelizado, ¿no? Como queriendo decir, oye, pues el tío se ha despertado. Ese es realmente el objetivo del alquimista, y ojalá sea así, ¿no? Yo creo que es así. Después de 30 años leyendo continuamente antiguos textos de alquimia, yo creo que esto es cierto, es el despertar. Yo pasé por una sudadera de esas, ya os la explicaré. ¿Y ahora? Bien. ¿Cómo definen la piedra filosofal los antiguos textos de alquimia, de los que luego hablaremos? Porque es una piedra roja, cristalina, translúcida, pesa, es decir, que se puede romper a trocitos. Es así como la definen los antiguos textos. Claro, hoy no la tenemos en la mano, ni puedo deciros, toma, ahí la tenéis, ¿no? Se ha perdido, ya aparecerá ya. Piedras filosofales contemporáneas, que yo conozco. Por ejemplo, aparece un libro el siglo pasado, la gran obra fotografiada, que firmaba Camalajana o Roger Caro, que tiene discípulos todavía, y donde dice haber fabricado esta piedra que veis aquí, así rojita, se parece bastante a la que definían los antiguos, ¿no? Patric Rivier dice haber fabricado una piedra con antimonio, que es un semimetal. Ahí tenéis una fotografía de la piedra que él elaboró. Hay un programa en el Canal 3 francés, se hizo un documental, donde él hace una transmutación de mercurio en oro, y se llevó incluso la sustancia, la piedra que fabricó, se la llevó a unos, bueno, la televisión, no fue él, se la llevaron a analizar y ver si tenía propiedades medicinales. Y parece ser que alguna propiedad medicinal tenía. Sin embargo, no es como la definición que hacían los antiguos, no es esa la definición de la piedra. Tuve la ocasión de cenar con él y teníamos un objetivo que él me pidió y no se ha podido cumplir porque falleció. Y el objetivo, bueno, ahora no tengo tiempo de contarlo, pero estaba relacionado con Fulcanelli. O sea, hubiera sido muy bonito poder haber hecho ese deseo, ese sueño de Patric Rivier con él. Y otro de los libros de alquimia que apareció en el año 1990, Alquimia es misterio, o los misterios de la alquimia, este personaje, esta mujer, en teoría, porque los alquimistas de verdad nunca daban su nombre verdadero, pues dice haber creado, elaborado unos cristalitos, unas agujitas, que eran capaces de transmutar, transmutar un metal en oro. Y aquí tenéis algo que también es una novedad, que os puedo decir, que existe una sociedad de alquimistas en España y elaboraron esta piedra, rojita, y lo curioso de esta piedra, si me da tiempo luego os hablo de ella, es que pasó por los diferentes colores o las diferentes fases de elaboración que los antiguos alquimistas decían que se producía cuando querían elaborar la piedra filosofal. Luego, si da tiempo, os hablo de ella. La alquimia tiene muchos años, tiene miles de años, tiene más de dos mil años, que ya se dice, y todavía está vivita y coleando. Por tanto, si está vivita y coleando, ¿qué pasa? Porque lo que es falso no pervive, muere. Y esto está ahí, y sigue. Y alquimistas como el toto que tenéis aquí, delante, haciendo sus aventuras y sus desventuras, ¿no? Pero claro, es que ya en Egipto, se ha hablado de Egipto, ahí ya hablan de esa, ellos, bueno, supieron trabajar el oro, por ejemplo, hay imágenes de cómo trabajaban el oro, cómo lo limpiaban, y aprendieron también a trabajar el hierro meteórico, porque no conocían el hierro, pero sí el hierro meteórico, ¿no? Y la, bueno, la importancia que le dieron, por ejemplo, se ha hablado de la daga de Tutankamón, ¿no? Los egipcios, los judíos, los griegos, los romanos, llegan los árabes, hacen un trabajo espectacular. Toledo, estamos ahí en Toledo, la escuela de traductores de Toledo, también hace un trabajo espectacular con todos estos textos árabes que los traducen y los llevan a toda Europa. Y así nace, pues, la alquimia europea, ¿no? Que le da mucha caña al mundo de la alquimia. Y luego, pues, bueno, tenemos también en Oriente, pues, los chinos, los indios, pero si es que la alquimia, no es que hablemos de la historia de la alquimia, hablamos de las, de, bueno, de una historia de civilizaciones, ¿no? Que esas civilizaciones ya conocían esa piedra. Lo que pasa es que está velada, es un secreto iniciático, y el que la consigue tiene deber de silencio, y el que la consigue a veces se pierde, y ya va. Es curioso, pero es así. Fijaros, ¿quién practicó la alquimia? Entre los siglos XV y XVII pasó una cosa muy curiosa, y es que adeptos, que ya hemos utilizado la palabra adepto, se pasearon por diferentes países de Europa y fueron a visitar a personajes ilustres de diferentes países con trocitos de piedra filosofal y les decían, ¿usted cree en la piedra filosofal? Y no, pues mire usted, tenga usted un trocito de piedra y transmute. Y esto pasó, y pasó mucho. Hubo una época de esplendor de la alquimia, entre los siglos XV y XVII. Y eso fue tan espectacular que la alquimia, durante estos tres siglos, aproximadamente, del XIV, XV, XVI, hasta XVII, se va a desarrollar en diferentes ámbitos. Entre los reyes, por ejemplo, aquí tenéis un laboratorio, el laboratorio de, o el estudio de Francisco I. ¿Veis aquí? Fijaros, ¿no? Aquí el profe lo tenéis aquí bien visible, que es este de aquí. ¿Está claro, no? Fijaros la figura central. ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está lo más importante de la escena? Fijaros el cambio de color, ¿verdad? La claridad, el jovencito, el preferido del maestro. Y tiene ahí esto, un licor. Bueno, seguramente tiene, parece ser que es un licor verde, que los antiguos alquimistas llamaban este licor vitriolo. Vitriolo, un vidrio aceitoso, ¿eh? Un vidrio que se podía convertir, un vidrio, una sal cristalina, aceitosa, que podía convertirse en líquido. Fijaros ahí la importancia de la escena, ¿no? Seguimos. También se practicó entre la nobleza. ¿Veis ahí los nobles, no? ¿Los veis? Aquí tenéis uno, aquí tenéis otro, tienen dinero, tienen pasta, tienen dinero para comprar un montón de material. Aquí lo veis. Este es un fuelle, ¿eh? Para avivar el fuego. ¿Lo veis? Enciclopedia de Hiderot y Allenberg, ¿la conocéis? Es la primera enciclopedia que aparece en la historia. ¿Eh? Las ciencias de la época. Y se desvelan secretos. Entre ellos, algunos, pues, secretos de la química. Importante, bueno, fijaros, una de las cosas que aporta la alquimia a la química es el aparataje. ¿Veis ahí? Destiladores, ¿lo veis? Matraces. Bueno, en fin, hornos. ¿Veis ahí un horno? Es decir, todo el aparataje que utiliza hoy la química viene heredado de los antiguos alquimistas. Y aquí os he puesto también esta lámina porque una de las maneras que utilizaron los alquimistas para expresarse es a través de símbolos. Aquí está el que antes nos enseñó Miguel Ángel, para tierra. ¿Veis el mercurio? Ahí está. Y este que tenéis aquí es el símbolo del oro. Es un círculo con un punto en el centro. Curiosamente, en la entrada de las cuevas de Hércules, de Toledo, está ese símbolo y bien grande. Ese es el símbolo del oro. Pero cuidado, que antes Miguel Ángel hablaba de Egipto. Es el símbolo de Ra también, el dios Sol. Y los antiguos equipararon al Sol con el elemento metálico terrestre oro. El oro. Por eso tiene el mismo símbolo. En los monasterios, aquí tenéis, el monasterio de Santo Domingo de Silos, aquí hay una leyenda que dice que en uno de estos matraces que tenéis ahí hay un trocito de piedra filosofal. En los monasterios, pues no solo se daba consuelo espiritual, también daban comida a la gente que necesitaba. y ellos tenían sus jardines botánicos, donde hacían sus medicinas. Pero también, también, en muchos de esos monasterios se intentaba encontrar la piedra filosofal. Ahí tenéis, pues fijaros, el destilador, el pedazo de mortero que tienen ahí. En fin, en los monasterios se practicó. Y hay muchos monjes que escribieron libros de alquimia con seudónimos. Uno de ellos fue Basilio Valentín. Bueno, ¿seguimos? Si cambias. Bien, fijaros. ¿Os suena ahora el labora? ¿Verdad que sí? Y si yo digo labora-oratorio, laboratorio, ¿verdad? Los monjes son los que crean las boticas donde hacen las medicinas y ellos son los creadores de la palabra laboratorio. Labor y oratorio. Se trabaja y se reza. Aquí tenéis uno de los libros de alquimia también más conocidos, El anfiteatro de la eterna sabiduría de Henry Kunran, 1609. Y a la izquierda, ¿qué veis? Por favor, concédeme la piedra filosofal, ¿no? Por favor, concédemela. Es conocida también la piedra filosofal como don de Dios. Es un don de Dios que da Dios a quien le place, a quien respeta una serie de reglas, a quien no va a hacer un mal uso de la piedra, a quien el uso de la piedra la va a utilizar para sanar enfermos, como la historia de Nicolás Flamel, construir hospitales, construir iglesias, es decir, dedicarla al bien. Todo aquel que no quiere dedicarla al bien, según la tradición alquímica, no va a llegar a ese objetivo. Y si tenemos aquí, a la izquierda del oratorio, a la derecha, ¿qué tenemos? El instrumental, ¿no? El instrumental del alquimista. Y aquí, instrumentos musicales de cuerda. ¿Sabéis? Porque quiere decir armonía. Cuando nosotros tocamos un piano, una guitarra, y aquí hay un piano o una guitarra que no toca a nadie, pero alguien la está tocando aquí. ¿Sabéis qué pasa aquí? Donde nadie lo toca. Se produce un efecto de resonancia. Y está tocando lo mismo exactamente. Y nadie la toca. Esos instrumentos musicales de cuerda. Eso los antiguos filósofos lo llamaron resonancias simpáticas. Relaciones simpáticas. Y entonces hay que conseguir una relación simpática con lo de arriba. Tengo que vibrar bien para que sé dónde Dios, pues, llegue, ¿no? Y fijaros, luego está, aparte de la realeza, aparte de los nobles, aparte del clero, está, pues, el pobrecito que tiene poco dinero, pero que también en su casita, en su cuevecita, también practica el noble arte de la alquimia. Ahí tenéis al abuelito, seguramente con el nieto, imagen central, los libros, ¿veis la luz que está en los libros? Leer, leer, leer. No sé, he leído tanto de alquimia durante 30 años o más, aunque mi primer libro de alquimia me llegó a los 13, que ya no sé. Y he releído lo que no está escrito. Ahí está, leer, 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 buscar, buscar. Y ahí está el nietecito, seguramente, ¿no? Ese pequeño discípulo, también, con ese matracito. ¿Habrá conseguido lo que busca? La materia prima para elaborar la piedra filosofal. Vete a saber. Y aquí, ¿qué vemos aquí? Vaya, tiro para atrás, si me sale. Aquí, ¿qué es esto? La importancia de la luna en la obra filosofal. Luego hablamos de esto. Venga. Otra de las manías de expresarse los alquimistas, hemos visto que era a través de símbolos, que solo los que los conocen pueden interpretarlos, es a través de textos. Aquí tenéis dos de mis preferidos, el triunfo armético de Limujón de Sendidier o el cosmopolita de la nueva luz química, que en realidad se llama nueva luz de la física natural, es decir, nueva luz de la filosofía natural. El título que le pusieron en español no es correcto. Y dice cosas extraordinarias. Por ejemplo, este texto que es de 1609, el triunfo hermético dice hay en la luz unos corpusculitos, vaya, unas partículas en la luz. En el año 1609 dice este hombre esto. Y dice, dichoso el alquimista que los atrape. Porque atrapar esas partículitas de luz es una de las partes más importantes para llegar a la piedra filosofal. La luz es vida, sin luz no hay nada. Sin luz y calor, lo que nos da el sol, fuente de vida. Bueno, dice cosas espectaculares. Y el cosmopolita también dice unas cosas también extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió mucho que dijera que la tierra suda. Y es verdad, la tierra suda. Hay agua debajo. Dice el colega, dice, hay dos soles. Dice, estamos hablando de 1600 y pico. Dice, hay dos soles. El que tú ves, dice, luego en el centro de la tierra hay otro sol. Y dice, bueno, y debe ser tan potente como el de arriba. Y lo que hace el sol de abajo es calentar el agua que hay dentro del interior de la tierra. Y claro, la tierra tiene que ser porosa porque si no fuera porosa y fuera un estanque herméticamente cerrado y hay una fuente de calor ahí tremenda y agua, ¿qué pasa? Si está cerrado. Eso revienta. Una olla cerrada a presión que tú le metes agua y le metes ahí calor, al final revienta por la presión. ¿Verdad? O sea, ya sabían en 1609, no, 1600 y pico, un poquito más, que ahí debajo hay un sol. Hoy lo llamamos núcleo. Lo vamos a llamar núcleo, etcétera, etcétera. Y es muy importante esto porque es uno de los secretos de la alquimia. Decir que la tierra suda y que podemos recoger el sudor de la tierra, que está muy relacionado con el rocío, pues es uno de los secretos que nos está, pues, revelando el cosmopolita. Estas obras no son bestsellers. esto no hay quien lo entienda. Para entenderlo hay que machacar y empezar a vislumbrar un poquito de todo esto. Y además, ¿qué hicieron? Pues, como empezaron a nacer y nacer textos de alquimia a punto pala, buenos y malos, como todas las cosas, claro, también no se aprovechaba, evidentemente, se crearon bibliotecas y empezaron ahí a, imaginaros, a poner ahí tratados y tratados de alquimia. Fijaros aquí, biblioteca de los filósofos alquimistas o herméticos, este es el tomo 4. ¿Se imaginaron? Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, igual había más. Biblioteca de los filósofos químicos, bueno, tomo 3. O sea, empezaron a salir bibliotecas con textos y textos y textos y algunos muy buenos. Vamos a hablar de transmutaciones, para más que nada para las que no estéis en el tema. Fijaros, os decía antes que entre los siglos XV y XVII aparecieron una serie de personajes adeptos que se fueron a visitar a grandes, bueno, personajes ilustres de los diferentes países. Uno de ellos fue Juan Bautista Vangelmon, que era una persona muy apreciada en Bruselas, ¿no? Y este señor, pues, tenía ahí un laboratorio en un pueblo cerca de Bruselas que se llamaba Bilborde. Él no creía, era médico, él no creía en la alquimia, no, él decía a él. Y un día se le aparece un tío, en el año 1618, él lo explica aquí en el Ortus Medicinae, el auge de la medicina, el inicio de una física, es decir, de una naturaleza inaudita, progresos nuevos de la medicina, escribe ahí. Y él escribe ahí cómo vino un personaje en el año 1618 a su despacho y le preguntó, ¿usted cree en la piedra filosofal? Él dijo, hombre, ojalá existiera, dice, pues tengo esto un trocito y si usted opera como yo le digo, usted transmutará. Le explicó, lo hizo y transmutó Mercurio en oro, se quedó sorprendidísimo, tan sorprendido quedó que su hijo, que lo tenéis aquí, este señor le puso como nombre Mercurio, Mercurios, en honor a esa transmutación. Él dice, palabras textuales, lo tenéis aquí abajo, he visto y manipulado a la piedra filosofal, tenía el color del azafrar en polvo, color rojo, y brillaba como el vidrio fragmentado. Seguimos. Otra transmutación famosa, el becio. Esta es famosa porque este, no, es que no creía en la alquimia, es que se peleaba con los alquimistas, se enviaba cartas y los mandaba a tomar por saco, no quería saber nada. Bueno, en el año 1666, el 27 de diciembre, él recibe la visita de otro personaje que le dice, usted no cree en la alquimia, ¿verdad? No, pues tenga usted. Si hace usted lo que yo le digo, usted transmutará en plomo. La historia es más larga pero no tengo tiempo porque no, le falló la primera transmutación. El puta hizo una, es igual, no tengo tiempo para explicarlo porque se me pasan los 45 minutos. La cuestión es que este hombre transmutó plomo en oro. Era médico, médico de un rey, suizo, hizo la transmutación, no creía y al final, pues tuvo que creer, escribe aquí, Vítulos Aureos, el becerro de oro, ¿no? Rarísimo nature milacro, milagro rarísimo de la naturaleza porque explica ahí en ese libro ese proceso de la transmutación y dice, busqué un viejo tubo de plomo y lo coloqué en el crisol. Cuando se hubo fundido, mi mujer echó el polvo de proyección envuelto en cera. Entonces, la materia entró en ebullición y se dejaron escuchar fuertes silbidos. Al cabo de 15 minutos la totalidad del plomo se había convertido en oro. Ambos personajes, Van Helmond y Elbecio, juran por su honor que esto que ellos vivieron es cierto. Más, esto estaba, o está en crónicas, el alquimista Michel Meyer, perdón, Sendibogios, Michel Sendibogios, Michael Meyer fue otro alquimista, hizo una transmutación delante del emperador Rodolfo II y de la corte de su esposa y de los personajes que le invitó. Eso está en las crónicas. Se hizo una transmutación en oro y el rey, el emperador, ordenó dos cosas. Una, que con ese oro transmutado se hicieron monedas, se hicieron dos monedas que fueron a parar a un museo y luego ya se perdieron y en segundo lugar hizo poner una placa en la sala donde se hizo la transmutación donde decía, se explicaba que se había procedido a hacer una transmutación. También ha desaparecido la placa, pero la crónica parece que es cierta. Hay gente que seguramente vio el programa directísimo en el año 1975 de los que estáis aquí. Ahí Richard Chanfray hizo una transmutación. Tenemos una edad, yo tenía 13 años y lo vi. Y el hombre hizo una transmutación y lo bueno para los que no lo vieron es que este hombre no tocó absolutamente nada. Nada tocó. Ahí había un par de químicos, el mago Tamariz también andaba por ahí pululando para ver si se decía alguna trampita, había algún orfebre y allí se hizo una transmutación, una pequeña transmutación de plomo en oro. Bien, Richard Chanfray desde mi punto de vista no era alquimista. Él dijo en cierta ocasión que la piedra se la había dado un tal Fulcanelli. Será cierto o no quién le dio la piedra o si la encontró al comprar una mansión que compró seguramente de un alquimista. La cuestión es que él hizo unas cuantas transmutaciones públicas en París y una aquí en España, en Madrid, para el programa de televisión, pero cuando se acabaron los polvos de transmutación, la fama del colega ya, y además se volvió medio majara después porque... Pero bueno, no sé si... No sé, señor Ángel IV, te acordarás, creo que hubo un reportaje en Cuarto Milenio donde se entrevistó a Ñigo y lo que más sorprendió a Ñigo fue que estuvo en París visitando a este señor y dice que a un perro muerto, o medio muerto, le pegó una inyección de eso y lo levantó. El perro caminó un poco y luego ¡pam! Estamos hablando de fuente vital, estamos hablando de algo que existe en todo el universo, que lo penetra todo, como dice el imojón de Cindy Dier y que el alquimista puede atraparlo. ¿Puede atraparlo? Los que sabéis que son pranayamas, ejercicios de respiración, yo los hice de pequeño y cuando te pones y te pones y te pones y te pones empezará a tener una energía importante. Luego hablaremos del rocío y lo que hay dentro del rocío porque ahí está la energía esa. Y aquí comentaremos algo sobre un intento de transmutación que se hizo en Madrid en el año 2019. ¿Veis ahí el crisolito? Bien, vamos a hablar un poco para qué es eso de la transmutación. Los antiguos alquimistas decían que la transmutación existe. La ciencia no lo aceptó hasta el siglo XX y ya sabemos que la transmutación existe. Os voy a poner aquí la tabla periódica de los elementos que seguimos simple. ¿Sabéis qué es un elemento simple? Una cosa sola. Si yo digo hidrógeno es una cosa, es hidrógeno. Es hidrógeno, perdón. Me estabais oyendo, ¿verdad? Pero luego para el vídeo la cosa me parece que no va a ir muy bien. Lo siento. Fijaros, si yo hago una mezcla de hidrógeno con oxígeno, ¿qué tengo? Agua, un elemento compuesto. Pero ahí está en la tabla de los elementos simples que son ciento y pico. No me acuerdo lo que son ahora. El elemento más simple de la naturaleza es este. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Sabéis qué es esto? H, hidrógeno. Su núcleo atómico, ¿sabéis cuántos protones tiene? Uno. Bueno, casi todo el universo conocido es hidrógeno. Universo conocido. Porque claro, luego estamos que no conocemos nada. El son Luis que está por ahí abajo nos puede decir más. Bueno, el segundo elemento que más existe en la naturaleza es este. ¿Qué tenemos aquí? El helio. ¿Sabéis cuántos protones tiene? Dos. Ah, fijaros, y es el segundo elemento que más existe en la naturaleza. Es decir, los elementos simples que son una única cosa son los que constituyen en realidad toda la materia cuando se van combinando. Si yo combino cloro, elemento simple, con sodio, elemento simple, tengo cloro sódico que es sal. ¿Verdad? Es decir, la reunión de los elementos simples es la que va a producir pues todos los elementos compuestos y la diversidad de cosas que nosotros vemos. ¿Eh? La mesa. Para un filósofo alquimista es que esto no existe. Es que no existe nada. Todo es una ilusión. Porque lo que realmente existe es la energía divina. La energía. Cuando tiene un místico un estado de conciencia de iluminación no está viendo la mesa como la película Matrix, ¿no? Está viendo otra cosa. Está en éxtasis porque está experimentando la realidad. ¿Eh? Platón, por ejemplo. Platón hablaba, hay dos mundos, decía. Tenemos por un lado el mundo sensible, el sens, sentidos, lo que nosotros podemos experimentar, yo toco esto. Y luego hablaba del mundo inteligible. ¿Y eso del mundo inteligible qué es? Conocimiento que no puede ser percibido por los sentidos. Amigo, algo que no puede ser percibido por los sentidos. Pero a lo mejor si anulamos los sentidos sé que podemos percibir lo que hay detrás. ¿Me explico? La verdadera realidad. Y esa es la iluminación. Y eso es lo que busca el antiguo alquimista. Muy bien. Ya sabemos algo de la tabla periódica de los eventos. Muy bien. Nos vamos a ver el oro que lo tenemos aquí, Aurum. ¡Pum! Tiene 79 pelotoncitos en su núcleo. Nos vamos al plomo. Vamos a pasar por el hidrargirio. ¿Sabéis cuál es el hidrargirio? El mercurio. Tiene 80. El talio no lo voy a tocar. Pero me voy a ir al plomo que tiene 82. La mayor parte de transmutaciones que hicieron los alquimistas fueron con plomo y con mercurio. Pero amigo, también trabajaron con el bismuto que eso no lo dicen los puñeteros. Y el bismuto tiene 83. ¿Vale? La historia va de cambiar, de poner y cambiar protones. Esa es la historia de la creación del universo. Por ejemplo, para que se manifieste la vida necesitamos cuatro. yo para no olvidarme utilizo una palabra cántabra que se llama chon. ¿Sabéis qué es un chon en Cantabria? Un cerdo. Chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Básicos elementos para la vida. ¿Vale? Eso de pequeño pues dijo, así no se me va a olvidar nunca con el chon. Y ya sabéis que ahora con el chon y vais ahí. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Elementos fundamentales para la vida orgánica. Bueno, seguimos. Muy bien. La primera transmutación que realiza el ser humano la hace el señor Rutherford. ¿Qué hizo el tío? Bueno, coge helio que en el núcleo, ¿veis ahí el núcleo? Aquí, claro, ha puesto el nitrógeno. El núcleo del helio son dos protones y dos neutrones. Hay, en las reglas generales que haya paridad entre protones y neutrones, pero olvidémonos de los neutrones. Vámonos a por los protones. Vamos a por el núcleo atómico o el número atómico, que son el número de protones que tiene cada núcleo. ¿Vale? El helio ya hemos dicho que tenía dos. El nitrógeno tiene siete. ¿Vale? Entonces, ¿el tío qué hizo? Impactó, utilizando grandes cantidades de energía, dos núcleos atómicos, el del helio y el del nitrógeno. El nitrógeno tiene siete. ¿Vale? Entonces, ¿qué consiguió el tío? Consiguió que uno de los protones del helio se incorporara en el núcleo del nitrógeno y el nitrógeno ya dejó de ser nitrógeno para convertirse en oxígeno, que es el elemento simple que tiene ocho protones en su núcleo. ¿Me explico? Pero hizo dos transmutaciones porque, claro, uno de los protones no se incorporó y se quedó solo. ¿Qué tenía? Hidrógeno. ¿Veis? Es la primera vez que se transmuta. Y lo fue, bueno, Ernest Ritterford, premio Nobel. Se hace falta una cantidad de energía terrible para transmutar. Pues en el... Fue nota de prensa hace unos cuantos años, el chavalito este en el instituto se monta el tío, bueno, dicen un mini reactor nuclear, pero en el instituto, por Dios santo. Pero es que hace el tío lo que hace el sol. Y fijaros, el tío fusionó dos átomos de hidrógeno. Es decir, hidrógeno, un protón, otro protón y lo mete dentro y se queda con dos protones. ¿Qué tiene? Helio. Entonces, claro, pero esto es lo que hace el sol continuamente. Cada vez que se produce esto se produce una descarga de energía. Importante. Imaginaros en el sol. Claro, son reacciones ya a nivel, vamos, a nivel nuclear, ¿no? Es decir, que a lo mejor eso de que tanta energía para transmutar pues a lo mejor tampoco es tan cierto porque ahí es donde choca la alquimia con la ciencia. Una transmutación, sí, pero que un alquimista haga una transmutación en una cocina en un crisolito de esos, vamos, es que, cuidado. Este es el primero que transmuta metales. Antaro Nagaoka transmutó pues mercurio en oro. Sigo que se nos pasa el tiempo. Y este ya, es este personaje ya de la hostia. Este descubrió diez elementos simples de la tabla periódica. Diez, Ya como homenaje, bueno, también premio Nobel de Química, como homenaje a uno de los elementos simples últimos que se descubrieron le pusieron su nombre, ¿eh? El puñetero. Debía saber de alquimia un rato, ¿eh? Porque cogió bismuto y transmutó bismuto en oro. Acordaros, 83 protones, el oro, 79, le quitó cuatro a base de torpedos, a base de, ¿eh? Hoy en día hacen transmutaciones con rayos láser, ¿eh? Echanlos con el rayo láser mucho ahí, mucha fuerza, mucha concentración, van expulsando electrones e incluso protones y van haciendo transmutaciones, ¿eh? O sea que no sé dónde llegará la ciencia. Mi enamorado es Rocío. Cambiamos de tercio. Vale. Es que esta ha sido mi vida durante muchos años, la recogida de Rocío. Pero ¿por qué recoger Rocío? Primero, Rocío, raíz, ros, en griego significa fuerza, potencia, vigor, energía. Eso por un lado. Y por otro lado, fijaros, que la piedra filosofal está simbolizada a través de la flor rosa, ros, en francés, rocío, gousé, rosa, ros, ¿eh? Elemento inicial, elemento final. El alquimista no es que utilice, y ahora sí que hablamos también de otro secretillo, exactamente el Rocío, sino la fuerza que es capaz de atrapar el Rocío. Y me explico. El aire, como dice el cosmopolita, que es otra de las cosas que me enseñó el amigo cosmopolita que os he enseñado antes, el aire tiene humedad. ¿Cierto o no? Si yo pongo aquí un deshumidificador, yo voy a sacar la humedad que hay en el aire. Tú no la ves. Pero está ahí. ¿Vale? Pues el amigo cosmopolita decía y se reía, y decía, bueno, es que no solo respiras aire, es que no solo respiras agua, es que también está respirando sal y tú no lo sabes. Y esa sal es parte de la chispa de la vida, porque esa sal tiene dentro la chispa de la vida. Y cuanta más sal tengas de esa chispa de la vida, pues imagínate. Claro, y ahí está la historia. ¿Cómo puedo conseguir la sal de la humedad del aire? Y hay varios sistemas, les voy a enseñar dos. Bueno, fíjate que estampa, ¿no? Los alquimistas, mutus liber, que antes, Javier, hablabas de él en la cena de ayer, ¿no? Primero, ¿qué podéis ver? ¿Qué hace ahí un cordero? ¿Qué hace ahí un toro? Has hablado del Egipto, los corderos, los toros. ¿Qué hace ahí una pareja? ¿Lo relacionamos con el zodíaco? Aries, Tauro, Géminis. Los meses de la primavera son los meses en que, ¿qué le pasa a la primavera? ¿Qué le pasa a las plantas en la primavera? ¿Qué le pasa a los jovencitos en la primavera? ¿Eh? Que la primavera la sangre altera. ¿Y cómo se ponen ellos? ¿Eh? Que no hay quien los aguante a veces. ¿Eh? La fuerza de la primavera. El césped de mi casa, del jardín, empieza. O cuando iba a buscar Rocío en un prado que a primeros de mayo a 20 kilómetros de mi casa una película, 20 centímetros y a final de mayo algunas plantas pasaban mi altura. ¿Eh? ¿Qué tendrá la primavera? ¿Qué fuerza tiene realmente para provocar ese despertar? ¿En el invierno qué pasa? Parece que todo se calma, todo se para, la savia de las plantas se para, llega la primavera y... y empieza todo a... la temperatura, el rocío, sobre todo, que es cuando aparece. El rocío aparece fundamentalmente en la primavera y también en otoño. Tenemos una casa alquilada en los Pirineos, en Girona, y en primavera hay muy poco rocío, pero en septiembre es que ahora ya cojo el rocío con un candalón de esos de la lluvia allí. Ya no tengo que hacer estas cosas. Bueno, fijaros cómo hay unas sábanas ahí, ¿eh? Cómo están estrujando ese rocío, ¿verdad? El triángulo, el triángulo en Egipto significa fuego, el elemento fuego, pirámide, es un triángulo, pir, ¿qué significa pir en griego? Fuego, ¿eh? Fuego, ¿veis las gotitas de rocío ahí? Pa, 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 pero ahí está el sol y la luna. El sol es el padre, la luna la madre, dice la tabla esmeralda, uno de los textos más importantes del mundo de la alquimia. ¿El padre, el sol, ¿de qué? De la luz, del calor, de la vida. Pero, ¿qué efecto tiene el sol sobre la luna cuando tenemos luna llena? ¿De qué hace? De espejo la luna. Coge, recibe la luz del sol y la traspasa, la polariza, y nos la trae. Y dicen los antiguos que precisamente es esa luz polarizada, apagada, sin ese calor tan fuerte del sol, la que impregna esa luz, a ese aire, a esa humedad y la que hace nacer esa sal de la que estamos hablando. Es una lámina preciosa. Fijaros, antes se bautizaba con conchas, con vieiras de estas y muchas picas y muchas picas tienen esa forma, ¿verdad? Fijaros, ¿por qué? Fijaros cómo se parece a ese punto que sería Dios que irradia toda su fuerza, toda su esencia en todo el universo, que en definitiva es la luz, lo que hay que atrapar, las partículas solares, que no se pueden atrapar de una manera directa con el sol porque quema, sino que se hace a través de la influencia de la luna llena. Hermosa estampa, desde luego, sin duda, ¿no? En modo, porque una de las formas, ya lo hemos visto, de expresarse los antiguos alquimistas es a través de imágenes, aquí hemos visto una. Vamos a las palabras, ¿qué nos dice uno de los textos también hermosísimos? Fijaros, no hay más que un tiempo apropiado para hacer esta cosecha, ¿cosecha de qué? De espíritus astrales, no de rocío en realidad, de los espíritus astrales. Es cuando la naturaleza se regenera, ¿cuándo es? ¿cuándo se regenera? Es en esta época en que la atmósfera está llena de espíritu universal. Espíritu universal, no rocío, evidentemente rocío sí, pero dentro del rocío está ese espíritu universal. Espír, espír, ¿eh? Espíritu, respiración, la respiración de Dios. Los árboles y las plantas reverdecen, los animales se entregan a la procreación, etc, etc. La primavera y el otoño son por consiguiente las estaciones preferibles para recoger esos espíritus astrales. Fijaros, es en los meses de marzo a mayo cuando sabio alquímico debe salir al encuentro de la materia y recogerla en el instante que desciende del suelo. Otro de los secretos que aprendí es que no hay un rocío, hay dos. Y hay una aventura con un científico, con una pareja de científicos, ¿no? A los cuales les di rocío recogido pues sobre la tierra y les dije esto es rocío, lo podéis analizar y luego le di una sustancia que se llamaba SDT, que no les dije que era, SDT es sudor de tierra y los resultados no fueron los mismos. La tierra suda y ese vapor que sube se une con el aire de la atmósfera y genera algo muy curioso, entre ellos esa famosa sal. Seguimos, venga. Fijaros, ¿qué dice la Biblia del rocío? Mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. O sea, para la Biblia el rocío era fundamental, no para la Biblia, para todos los textos así importantes. Dete Dios del rocío del cielo una bendición y de la grasa de la tierra, claro, la grasa de la tierra para cultivar, si la tierra está seca ¿qué vamos a cultivar? Pero es que, es que en el rocío hay una grasa y hay una tierra, luego la veréis. Bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor del cielo, con el rocío, que Yahvé bendiga su tierra con el rocío del cielo. Hay muchísimas frases, sobre el rocío. Aquí, curioso, porque una de las formas de coger rocío que explica la Biblia, dice, es aquí que yo pondré un vellón de lana, la piel de un cordero, en la era, en el campo, y si el rocío está solo en el vellón, y aconteció así, que se levantó muy de mañana, ¿por qué hay que levantarse de mañana? Porque si sale el sol se pierden los espíritus astrales, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, una taza llena de agua. Hay que experimentarlo, se pone un vellón fuera y verá cómo es un imán del rocío, pero que no veas, le gusta a la lana el rocío. Y entonces, claro, va a decir así, y lo escurres. Y luego, la relación que tiene íntima el maná, el alimento de los dioses, la ambrosía, el alimento de los judíos cuando se fueron por ahí al desierto, y fijaros en lo que dice la Biblia, cuando el rocío descendía de noche sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Maná, alimento fundamental de los dioses, la ambrosía, también de los que fueron a hacer el viaje por el desierto, está unido íntimamente en el rocío, porque ahí está la fuerza universal en el rocío. Llego, fijaros qué cuadro, aquí, es un cuadro, mira, pues del siglo XVIII, fijaros las formas, lo tituló la recogida del maná, pero en definitiva es la recogida del rocío, fijaros, aquí, esta persona con el plato diciendo, oye, a ver si me llena el plato, mal, no va bien, no va bien. Otros sí que cogían botellas, y eso está escrito en textos antiguos, le ponían agua congelada, agua muy fría, y al rocío le gusta mucho el frío, y entonces, se queda en la botella, y es una de las maneras de coger rocío, cuantas más botellas tengas, te ponen la botella, el plato de debajo y vas recogiendo, fijaros, otra forma, mirad, se lo robo a qué, a las plantas, ¿verdad? Ahí, otra forma, fijaros, qué están haciendo estos, no había fregonas con palo, hacían a mano, es decir, diferentes sistemas, y aquí está la señora llevándose aquí el cazuelito, ¿vale? Vamos allá, me parece que no hay voz, y no sé si esto, le doy al botón, arrancará o no, no sé cómo se arranca esto desde aquí, ¿sabéis cómo se arranca esto? A ver desde aquí, arranca vídeo, pues no sé cómo se arranca el vídeo desde aquí, porque en teoría, no sé si sabes arrancarlo, no sé, bueno, aquí es, me parece que no tenemos, no tenemos vídeo, pero bueno, aquí es que me volví muy cómodo, entonces, yo iba de madrugadas a un prado, a 20 kilómetros de mi casa, y entonces era sargento de policía, salía por las noches a las 2 de la mañana para ir a recogerlo, y claro, los míos me pillaron, y decía, ¿qué hace el sargento a las 2 de la mañana? saliendo por ahí, ¿no? Y hasta me siguieron, a ver dónde iba, y me iba a 20 kilómetros, claro, cuando salían del término municipal, se daban media vuelta, ¿no? ¿Dónde está el loco este? ¿Dónde va? A estas horas de la madrugada, se pensaba que tenía un lío, o algo, y me iba a un prado, a un prado precioso, y ahí fue donde yo aprendí a recoger rocío, porque ese sistema de sábanas que habéis visto ahí, a mí no me funcionó para nada, yo cogí, le robé todas las sábanas de mi casa, bueno, pero si se puede poner en marcha, gracias, ¿veis? este es el aparatejo que me construí, un amigo mío, alquimista, ingeniero, me pasó unos planos en 3D, ¿se oye allí? Bueno, y si no, no pasa nada, una maravilla de la naturaleza, y entras en comunión con ella, para recoger rocío, y evitarme los madrugones, entonces, bueno, es un sistema de tubos, iban, pues, todos unidos, haciendo un circuito, tenía una nevera, la nevera no, un congelador, allí ponía el agua muy fría, a veces con anticongelante, para que pasara un agua tremendamente fría, ya sabéis, pero la verdadera contemplación, está en nosotros mismos, está en parar la máquina mental, e introspeccionar, contemplatio viene de la palabra, temple, templo, no, realmente nuestro templo, nuestro templo interior, nuestra verdadera morada, y el de arriba, vale, bueno, ya habéis visto el aparato, no pasa nada, nos quedamos aquí, vale, habéis visto el aparato, sencillito, congelador a un lado, 5 metros de manguera, así toda la fuente electromagnética del congelador, estaba lejos, en el jardín, y al recoger rocío, me levantaba a las 7 de la mañana, a ver cómo he ido a la cosecha, y recogía, y luego lo filtraba, y ya está, he ido a recoger rocío fregando, también va muy bien, en el sistema de fregar, luego si funciona el vídeo último, lo vamos a ver, y fregando, la verdad es que se recoge rocío, si ha caído en cantidad, os he puesto el abatritemio, porque fue un genio, fue profesor, de Paracelso, de Alberto Durero, de Cornelio Agripa, que es también considerado otra figura, del renacimiento importantísima, el alma del mundo, dice, el espíritu universal del que estamos hablando, dice, es un cuerpo espiritual, que por medio de la alquimia, puede ser hecho tangible, lo podemos manifestar, dice, como es invisible, lo llamamos espíritu, es un fluido universal, vivo, extendido por toda naturaleza, y que pereta a todos los seres, es la más sutil de toda la sustancia, la más poderosa, penetra a todos los cuerpos, convierte lo impuro, en puro, lo imperfecto, en perfecto, y es la causa de que lo mortal, alcance lo inmortal, bueno, algunos textos de alquimia, de los considerados buenos, hablan de vivir, cientos de años, si vas haciendo la ingesta, y tal, uno en concreto, que se llama, el libro secreto de Artefio, dice, supongo que sea una fanfarronada, dice, bueno, ahora que ya llevo mil años sobre mi cabeza, es hora de explicar un poco ya esto, y yo creo que era un error de traducción, pero que va, busqué un texto del 1600, el primero, y lo pone, mil años, no pone cien, no, pone mil, y bueno, no sé, otros textos hablan de 300, de 400 años, yo más que creer en esa vida tan longeva, lo que creo es, en el dominio de la materia, el alma es capaz de, transmutar la materia, de dominarla, de cambiar el estado de las cosas, esa fuerza divina, es capaz de hacerlo, claro, lógicamente hay que ser, en fin, yo recuerdo haber leído, si lo habéis leído, el libro de autobiografía de un yogui, Paramahansa Yogananda, alguien lo ha leído, se muere el maestro, de Paramahansa Yogananda, es una biografía, es uno de los libros más vendidos de la historia, este libro, se da todo por cierto, es la aventura de un yogui, que trae el yoga aquí, al mundo occidental, y entonces, cuando se muere su maestro, Sig Yut Svord, él está muy apenado, y está muy triste, y no para de llorar, y 15 días después de la muerte del maestro, se le aparece el maestro, y le dice, oye, ya está bien, para allá, Cristo, estamos hablando de la materia, y tú, lo que tienes que hacer es hablar del espíritu, dice, me has hecho construirte el cuerpo, para venir a verte, para decirte que no me dejes, ya que déjeme en paz, ¿no? Es exactamente lo mismo que, lo que dice la Biblia, la transfiguración de Jesús, trans, más allá de la figura, ¿eh? O sea, decide después de tres días, pues dice, bueno, pues ahora me voy a transfigurar, es decir, voy a manifestarme, otra vez, varía Magdalena, creo que va, y la va a tocar, y dice, no me toques, esa famosa frase, no me toques, como si me estuviera todavía manifestando, ¿no? En el mundo de la materia, ¿no? No me toques, no me toques porque me estoy, ¿eh? Creo más en eso, creo en el despertar, y en el dominio absoluto, pues de la materia, ¿no? Es decir, el otro mundo, ¿no? Sigo. ¿Qué se hace con el rocío? Seguimos con el mutus liber, ¿veis aquí? Fijaros, aquí hay, el líquido recogido, que lo ponen a destilar, ¿veis? Un capitel, y aquí, más o menos, pues cuatro quintas partes se recogen, y una quinta parte, se la dan a este señor cojo, que es vulcano, que tiene una luna. Si yo os digo, vulcano lunático, y os he hablado antes de la luna, ¿qué quiere decir eso? El fuego de la luna, a la radiación lunar, ¿eh? ¿Y qué pasa con estos, y ahora no me sale, aquí, esos cuatro quintos, los divide en cuatro partes, los tapas están un poquito levantaditas, para que entre un poquito de aire, y fijaros que el fuego no toca, sino que hay un calor dulce, ¿sabéis qué pasa aquí con el rocío? Se pudre, se pudre, apesta que no veas, y luego, fijaros, se recoge, ¿veis? Aquí todavía se ve más claro, que están los tapones arriba, porque hay que darle un poco de aire, para que entre, entonces se recoge ese producto, todo podrido, se pone a destilar, y amigo, ¿qué pasa aquí? Una flor de seis pétalos, ¿veis? Se recoge, la florecita de seis pétalos, ¿cuántas puntas tiene, el sello de Salomón? Seis, son los cuatro elementos, los cuatro triángulos, de los elementos unidos, forman, el sello de Salomón, Sal, Amón, la sal, de Amón, la sal del cordero, la sal de la sabiduría, etc, etc, y fijaros ahora, ¿quién se la da? ¿Quién es este? Con sus rayitos en la cabeza, Apolo, el sol, me voy a quedar aquí, ¿para qué? Para que se recargue, ¿de qué? De partículas solas, ¿sigo? Fijaros, cuando hice, los trabajos que he hecho con el rocío, muchos, pudrir el rocío, destilarlo a razón de un litro al mes, una de las cosas que se me aparecieron, aparecieron dos cosas, una tierra negra, que se puede limpiar, y aparece una sal, pero también apareció esto, esos cristales, que buscaban la luz, eso está en mi cueva, en mi laboratorio, y tengo una claraboya, y qué curioso, que iban buscando la luz, como si quisieran escaparse hacia la luz, hacia su fuente, ¿no? Intenté cogerlos, con un alambre muy fino, y se me desaparecían de las manos, no podía, era imposible, desaparecer, no es que se convirtieran en agua, tocarlo era, desaparecer, entonces hice un día, el experimento pequeño, y en un matracito pequeño, lo hice, y un cristalito de estos, quiso escaparse, y entonces, para que no se escapara, me vio un impulso, y le puse la venga, y me lo llevé, entonces, ¿qué pasó? Pues primero, que durante cuatro horas aproximadamente, tenía un sabor en la boca, raro, no puedo definirlo, y bueno, lo que pasó después fue tremendo, porque me fui a dormir, y habéis visto, la figura de antes del sudor, yo en mi vida, he sudado, tanto como esa noche, desde la cabeza, hasta aquí, hasta la planta de los pies, me sudó, fue un espectáculo, y luego, bueno, al día siguiente fui al lavabo, hice una buena necesidad, y me pasé un año, que no pillé una enfermedad, ni pillé absolutamente nada, me iba fresco, como una lechuga, y eso fue un cristal minúsculo, minúsculo, porque claro, aquí está aumentada la foto, muy curioso, muy curioso lo que pasó, muy curioso, conseguí unos cristales más, también los tomé con Paqui, con mi esposa, y los dos tuvimos sudores esa noche, pero no en la intensidad, en la que había tenido yo la primera vez, otras cosas que hacemos los alquimistas, de verdad, fijaros, esta imagencita, de Andreas Libavius, que es un personaje que le tengo un cariño extraordinario, vivió entre 1550 y 1616, le tengo cariño por varias cosas, pero entre ellas, porque era alquimista y científico, entonces se unían las dos partes, fijaros, esta imagen, el sol, una lupa, un espejo, y aquí, o estaba esto, o esto aparece, la tierra, la sal, vete a saber, lo mismo aquí, ¿veis? el sol, lo refleja, en un espejo, cóncavo, yú, directamente al matraz, y aquí hay un líquido, y en este líquido, seguramente rocío, aparece, algo, tal, seguramente, entonces hay una frase muy típica de los alquimistas, muchos de los que están aquí, que son hermanos míos, la conocen, ¿no? que dice de la potencia al acto, hay que pasar de la potencia al acto, si hablo, yo puedo escribir miles de libros sobre meditación, y decir, uy, qué efectos tiene, porque he leído esto, he leído lo otro, he visto la experiencia de este y del otro, pero si no medito, ¿para qué sirve, no? En el mundo del alquimio pasa igual, hay mucha gente que habla mucho de alquimia, sabe mucho, ha leído mucho, pero no se pone a trabajar, y el alquimista siempre dice, pasa de la potencia al acto, de la fuerza a la manifestación, pues bien, así lo hacemos, venga, vamos a hacerlo, lo hice en el 2016, ¿veis? Aquí hay un botecito que está cerradito, este es el espejo, ¿lo veis? y esta es una lupa, y aquí un poquito de fuego para calentar el aire, al cabo de meses, ¿esto qué es? ¿y esto? Aumentado, gotas, estas gotas eran aceitosas, no caían, no resbalaban, también las tomamos, mi esposa y yo, aquí lo vais a ver quizá un poco mejor, ¿veis? El espejo, o sea que lo podéis hacer si queréis, gota cerrada, lupa, espejo, algo de calor, no mucho, y poco a poco, al cabo de meses, fijaros aquí como la salsa y demás, y las gotas también de agua, ¿bien? algo hay en el aire, algo hay que se manifiesta, y lo manifiesta la luz, como podéis ver, ¿eh? Seguimos, cuando yo trabajo con plantas, que no suelo trabajar con plantas, pero los espagiristas sí trabajan con plantas, pueden conseguir tres cosas de las plantas, pueden conseguir sales, ¿verdad? pueden conseguir aceite, has hablado de aceites esenciales, Miguel Ángel, y pueden conseguir tinturas, tinturas, ¿eh? Los antiguos árabes hacían tinturas, y con las tinturas, cogían la piel de cordero, la llenaban de, bueno, pues de algún tipo de licor, así grasoso, y entonces escribían muy lentamente, le pedían, a Dios la salud del enfermo, y utilizaban la tintura, y luego recogían esa tintura, y se la daban como medicina, ¿verdad? Bueno, de los metales, se pueden sacar sales, se puede sacar aceite, y se puede sacar tintura, y es lo que os voy a enseñar, pieza de oro de 10 gramos, pureza, 999,9, la ciencia, le cuesta, no es imposible, pero pasa por unos procesos extraordinarios, para conseguir un oro 100% puro, le falta esa décima, fijaros, un proceso, que transforma el oro, no lo voy a explicar, en algo parecido, un melocotón en almíbar, que algunos textos alquímicos, hablan de ello, incluso quedan unos restos, veis, negros, ahí bajo, que parece ser, que es lo que le sobra al oro, ¿no? Cuando a esto le das un poco de calor, aquí es un vídeo, empieza a subir, hace así, los antiguos lo llamaban, vapores metálicos, sube el oro, en forma de gas, pasa por el tubo, en forma de, ¿lo veis? agujas cristalinas, amarillas, y acaba convirtiéndose, en meses, hay que tener una paciencia, eso del ticton, no le va a la alquimia para nada, ¿vale? Al final acaba convirtiéndose, en ese aceite, que llevado a analizar, a un orfebre, dijo que era 100%, claro, le habíamos quitado, toda la porquería, al oro que tenía, ¿vale? Y bueno, dicen los antiguos, que es una medicina potente, así que también la tomó, pero bueno, eso es otra historia, aquí tenéis el formato aceite, y aquí veis, por ejemplo, el león alado de Venecia, el oro, es simbolizado, en el reino animal, a través del rey de los animales, si el oro es el rey de los metales, el rey de los animales, ¿quién es? El león, por tanto, si veis un león alado, pues quiere decir, en términos alquímicos, que el oro puede volar, y así, y sal, cada metal, tiene sus ácidos específicos, sus disolventes específicos, que pueden hacerlos, convertirlos en sales, he puesto este, que es el vitriolo de Marte, porque es uno de los más llamativos, ¿no? Esto también lo he hecho yo, a través de ácido sulfúrico, y hierro puro, al final se convierte en esas, en fin, cristalitos verdes, que le llaman vitriolo de Marte, que es muy parecido a eso verde, que vimos en aquella imagen, y muy parecido al vitriolo, que buscan los antiguos alquimistas, aunque no es el vitriolo de los alquimistas, solo lo pongo como ejemplo, ¿no? Lo mismo que se puede hacer con las plantas, se puede hacer con los metales. Y aquí, otra imagen, ¿no? que es como sacas la tintura, en este caso del oro. El sol, ya hemos comentado antes, que se corresponde en la ingeniería alquímica, con el oro. Y el león, que veis que lo, que lo machaca, que le saca la sangre, para ellos es el león, curiosamente, de color verde, ¿eh? Es el disolvente, que lo abre, porque la historia de la alquimia, es abrir los metales, antes hablábamos de los elementos simples, y decíamos que el oro es un elemento simple, para los alquimistas no es un elemento simple. Ellos lo retrogradaron, lo llevaron atrás, 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 y vieron que estaba compuesto de dos cosas, que llamaron azufre y mercurio, que no tiene nada que ver con el azufre, ni nada que ver con el mercurio vulgar. Igual que cojo una planta y la quemo, y de sus cenizas las limpio, y de sus sales que saco de las cenizas, soy capaz de hacer cosas, ¿no? Con ellas se puede hacer lo mismo con los metales. Hace falta el disolvente que sea capaz de extraerle al oro su sangre, su alma, su quinta esencia. Y aquí la tenéis. No voy a hablar del producto ese, sí deciros que nació del propio oro, el disolvente, ese orito, y fijaros lo que hizo con el oro. Fijaros como esas bolitas de oro se abren, y sale su sangre. Esto, bueno, yo no lo he visto en ningún sitio, solo en mi casa. Supongo que habrá gente que lo hace, o no lo ha explicado, pero no, son cosas que estoy sacando desde hace muy poquito tiempo. Os pongo esto, el oroboros, voy a ir un poco rápido, porque me parece que mi tiempo está ya, bueno, os pasaré el vídeo. El oroboros significa, es un elemento fundamental, símbolo fundamental en la quimia, significa la unidad de la materia y el eterno retorno. Todo, absolutamente todo, es uno, uno, que se manifiesta a través de la materia, pero es uno. Dentro dice, en todo, pan, todo en uno, uno en todo. Solo hay una sola cosa. En todo lo que dice, Dios, lobos, lo que tú quieras, que adquiere forma de materia, pero que en el fondo, es esa unidad. Ya has explicado esto, paso, Newton, fue el primer científico, y el último mago. Fijaros, en ese cuadro que se hizo un año antes de morir, aparece un oroboros. Aquí, más tarde, hicieron el cuadrito más grande. ¿Lo veis el oroboros? Su libro, Filosofía natural, principio matemática. Era un filósofo natural, era un alquimista. Aquí es donde escribe lo de la gravedad, aquí, pero lo llama filosofía natural, es decir, los antiguos alquimistas eran filósofos naturales, era un alquimista. Y este es el oroboros que encontré en Toledo, que no me acuerdo dónde, porque fue un día que hace unos años, visité algo por la mañana, y la catedral por la tarde. Y si veis, podéis ver, el oroboros es una serpiente, un dragón que se muerde la cola. ¿Veis? Mira cómo se retuerce, ¿veis la cabeza aquí? La boca, yo como si, patas y la cola. Ese es el oroboros de Toledo. Lo tenéis, un oroboros aquí. Por tanto, el que lo hizo, sabía de qué hablaba. ¿Vale? Voy a ir muy rápido, la batalla. Bueno, es que esto, solamente esto, y paso al vídeo, porque falta todavía, pero ya no tengo tiempo. Me deslumbró ir a la catedral de Toledo, irme al coro, ver la sillería, y la silla donde se sientan en el coro los monjes a cantar. Claro, muchos monjes son abuelitos. Entonces, claro, cuando se tienen que levantar, pues imaginaros, si tienen que estar mucho rato ahí de pie, que no se aguantan los pobres. Entonces, los asientos, veis que tienen, cuando se levantan, tienen ese pequeño reborde, que si que ayuda para que puedan aguantar. A eso le llaman misericordias. Pues mira por dónde, casi, bueno, la mayoría de grabados en madera que hay en esas misericordias de las sillas del coro de la catedral son alquímicas. Y una de ellas es el famoso combate entre la serpiente y el dragón. Perdón, la serpiente y el león. El león, ya os he dicho que es el oro y la serpiente es el disolvente. El disolvente, que se come al oro. Necesario para hacer la obra filosofal. Bueno, no hay tiempo. Aquí os he puesto la imagen de la serpiente y el rey. También simboliza exactamente lo mismo. Y aquí unos trabajos que hice con el oro para que vierais ese combate entre esa serpiente y ese rey. Son vídeos, no los voy a pasar porque no funciona. Nos voy a pasar el último. Cómo el oro se vuelve negro, como dicen los antiguos clásicos, cómo aparece una secuencia cromática con el oro, como veis aquí. Cómo aparece la obra al blanco. Se veía ahí antes en la imagen anterior la parte final del vaso. Cómo hay cuatro colores fundamentales en la obra. El negro, el blanco, el amarillo y el rojo. Y cómo la obra que hizo Aguera Lux, esa sociedad de alquimistas que hay aquí en España, pues apareció el color amarillo y luego después apareció el color rojo y cómo se intentó hacer una transmutación con resultados inciertos, pero que si me preguntáis a mí, pues os diré que yo creo que transmutamos. Se hizo transmutación con esa piedra que habéis visto, se hizo transmutación raspando la piedra, saliendo los polvos rojos que salieron de esa piedra, que se convirtieron en oro. Se hizo con plomo, entonces se produjo aleación de plomo y de oro, ¿no? Y también se hizo con el aceite. Ese aceite que habéis visto, una parte de ese aceite se puso en plomo y el aceite se convirtió en oro y se aleó con el plomo. No teníamos instrumentos suficientes para medir el peso. Si hubiéramos visto que el peso inicial del plomo con el peso del aceite, una vez hecha la aleación, hecha la fundición, si hubiera producido un aumento de peso del oro, pues lo generalmente se hubiera trasplantado. Si me preguntáis, os diré yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay una frase en alquimia que dice que lo perfecto comunica su perfección y si el aceite era perfecto debería comunicar su perfección a ese metal. Y es posible que esa pequeña cantidad de aceite, porque fueron gotas, hubiera trans... se hubieran convertido en oro pero hubieran cogido parte del plomo y lo hubieran convertido en oro, pero no lo pudimos medir. Aquí tenéis la aleación de plomo en oro y acabo con este vídeo. Dura siete minutos. ¿Sí? Lo que no sé si habrá voz, pero es un poco mi historia. Son trabajos con el rocío, son trabajos hechos con el rocío y al final trabajos con el rocío y una sal concreta y veis las maravillas, sobre todo geométricas, sobre todo el poder tener una pirámide salina en tu mano y que un científico, un químico, un profesor universitario, me preguntó que cómo había podido conseguir esa cristalización tan grande porque ellos hablan de cristalizaciones pequeñas pero no del tamaño en el cual se cristalizó. Ni sólo intervenía el rocío y la luz y una sal. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Si podemos ponerlo en marcha. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.